Bienvenidos a Noticiete. Jocotales se convirtió la tarde de este jueves en escenario de un nuevo hecho de violencia que cobró la vida de un hombre. El informe se genera en este sector de la zona 6 del municipio de Chinautla, específicamente en la cuarta calle y segunda avenida. Los bomberos voluntarios han sido alertados hacia este sector. Se hablaba de un ataque armado en contra de una persona. Efectivamente, pues ya las autoridades se han hecho presentes. Se encuentra conmigo el oficial Noé Arevalo para que nos dé los detalles en cuanto a la identificación de esta persona y qué es lo que ocurrió. Sí, buena tarde. Bomberos voluntarios de la cuarta compañía fueron destacados a la cuarta calle frente al OT-139 en la colonia Jocotales, en donde indicaban de un ataque armado. Al presentarse paramédicos localizan a un hombre tendido sobre el pavimento, el cual evalúan y constatan que él mismo presentaba múltiples serías de proyectil de arma de fuego. Al lugar se hace presente el señor Juan Francisco Muralles Monzón, tío de la hora fallecido y lo identifica como Mario René Muralles de 25 años de edad. Muchísimas gracias al oficial Noé Arevalo. La información preliminar que se tiene es que esta persona vino a su vivienda a ingerir sus alimentos. Estamos hablando del almuerzo. Sin embargo, también se conoce que él era piloto de Uber. El padre era piloto de un bus de la ruta número 3, según la información que se está dando a conocer. Sin embargo, también tendrá que esclarecerse por parte de las autoridades del Ministerio Público y de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Buenas noches. Lo mismo ocurrió en la zona 21, donde fue asesinado otro hombre que trabajaba en su negocio. El joven que fue víctima de un ataque armado buscaba tener un mejor futuro y acababa de abrir su propia peluquería, pues se consideraba un emprendedor. Su negocio funcionaba dentro de su vivienda ubicada en la 5ª avenida y 2ª calle de la colonia Guajitos, en la zona 21. Apenas tenía dos meses de haberlo iniciado. Este jueves, el joven barbero había atendido a un cliente y salió de su vivienda para buscar cambio. Sin embargo, en el callejón donde vivía, ya era esperado por un sicario. Testigos indicaron que al ver a su verdugo, el joven intentó escapar, pero fue perseguido y alcanzado por el atacante, que le disparó sin piedad. En la cual se nos informó de una persona de sexo masculino, la cual había sido herido por impactos de arma de fuego. Al presentarnos al lugar, técnicos en urgencias médicas tomaron signos vetales, los cuales ya no existían, por lo cual se coordinó al Ministerio Público para seguir con el procedimiento. Oficial, ¿cuántas heridas presenta esta persona? Visibles tiene tres, visibles tiene tres zonas únicas que se pueden percibir. La víctima mortal fue identificada por vecinos y familiares como Johnny Esteban Lemus, de 25 años. Otros dos hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en Escuintla. En el kilómetro 61 de la ruta que conduce de la cabecera de Escuintla al municipio de Mazagua, específicamente en cercanías del puente que une esta carretera con la autopista Puerto Quetzal, fue emboscado un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta rojo con negro. Sus atacantes le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. El hombre quedó tirado sobre la cinta asfáltica. Tras la llegada de las fuerzas de seguridad, se comprobó que cerca del cadáver quedó estacionada la motocicleta y sobre ella un casco. En la cintura del fallecido se encontró una tolva de arma de fuego. Se cree que su arma fue robada. Familiares que llegaron al lugar lo identificaron como Veda Edgar García Guzmán, de 53 años de edad, y explicaron que era originario de la aldea Los Lirios de Mazagua, y trabajaba como guardia privado de seguridad. Más temprano, en horas de la madrugada, un adolescente identificado como Edwin Genaro Urizar Seijas, de 16 años, murió dentro de un automóvil particular y éste tuvo que quedarse estacionado sobre el kilómetro 76 de la ciudad de San José, hacia el puerto de San José, en espera de las autoridades. El joven era trasladado hacia un centro asistencial en un intento por salvarle la vida, luego que fuera atacado a balazos por desconocidos en la línea 3 de la aldea Cuyuta de Mazagua. El menor murió a causa de las heridas de bala que sufrió en diferentes partes del cuerpo. La peligrosa cuesta de Las Cañas vuelve a ser noticia. En ese importante tramo carretero que conduce a la antigua Guatemala ocurrió un fatídico percance vial. Un congestionamiento vehicular que se extendió por varios kilómetros en la ruta que conduce hacia la ciudad colonial se convirtió en el presagio de un nuevo percance vial en el área conocida como Cuesta de Las Cañas. Sin embargo, las ambulancias lograron abrirse paso para atender la emergencia. El accidente ocurrió específicamente en el kilómetro 26. De acuerdo con fuerzas de seguridad, tres vehículos estuvieron involucrados en el percance. Dos quedaron parcialmente destruidos en el lugar y el que supuestamente provocó el accidente logró darse a la fuga. Al llegar, los socorristas se encontraron con una escena aterrada. Para médicos de bomberos voluntarios y municipales, no dudaron en atender a los heridos y salvar todas las vidas posibles. Al llegar al lugar se encuentran dos vehículos tipo pick-up en un percance de tránsito del cual pues fueron trasladados siete personas heridas hacia el Hospital Nacional de Antiguo Guatemala en condición crítica. En el lugar de la escena quedan dos personas fallecidas, de las cuales ya fueron identificadas por familiares y el Ministerio Público. Una de ellas es Ceperino Martínez, de 50 años, originario de la zona 3 de Misco. Y el siguiente es Miguel Ángel Reyes, de 50 años, originario de San Miguel Escobar. Ambas personas pues quedaron fallecidas en el lugar. Una de ellas pues se dirigía de Magdalena Milpasaltas hacia Antiguo Guatemala con producto navideño. El segundo se dirigía en el otro vehículo tipo pick-up. Algunas diligencias pues ya que son de El Convento, Nuestra Hogar del Niño, Nuestra Señora Consoladora de Cartinela, también de Misco. Aunque las autoridades indicaron que en el accidente habían estado involucrados tres automotores, el hermano del conductor del pick-up amarillo responsabilizó al pick-up donde viajaban las religiosas. Pues según versiones de las personas que vieron el accidente, mi hermano iba adelante. Pero este pick-up blanco que vi ahí accidentado también se fue a empotrar atrás del pick-up de mi hermano. Y fue como lo impulsó a que el pick-up amarillo de mi hermano diera vuelta. Dos personas fallecidas y diez heridos fue el salto de este accidente ocurrido en la Cuesta de las Calles. Vaya imágenes fatídicas y parecidas son las que se registraron este mismo jueves en la Ruta Interamericana. Uno de ellos también con saldo trágico. Los primeros rayos del sol aún no comenzaban a iluminar este jueves cuando un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 61 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de Chimaltenango. En el percance se vieron involucrados un autobús extraurbano de pasajeros que de Acatenango se dirigía a la capital del país. Un tráiler que transportaba más de 500 sacos de cemento y un vehículo particular tipo agrícola. Pasajeros que viajaban dentro de la unidad del transporte público dieron a conocer que el vehículo particular iba rebasando en contra de la vía y al verlo, el conductor del autobús intentó esquivarlo y esto provocó que chocara contra el tráiler que se dirigía hacia los encuentros. Aún así, el automóvil particular también fue impactado por los otros automotores. De inmediato llegaron bomberos municipales departamentales y trasladaron a siete personas heridas al hospital de Chimaltenango. Todos en condición estable. Cabe destacar que los conductores tanto de la camioneta como del vehículo particular huyeron. Únicamente el conductor del tráiler se quedó en el lugar. Cuando ya transcurría la mañana, otro percance vial se registró en el kilómetro 49 de la misma ruta interamericana, solo que esta vez en jurisdicción de la aldea San Miguel Morazán de El Tejar. Ahí fue atropellada la señora María Isabela Canel de 87 años, quien a consecuencia de las heridas falleció en el lugar. De inmediato fueron alertados socorristas de bomberos municipales departamentales, pero al llegar nada pudieron hacer por la anciana. Solo confirmaron que había muerto por politraumatismo general. Familiares que llegaron al lugar indicaron que la octogenaria vivía cerca de donde ocurrió el fatal accidente y desconocían por qué había salido de su vivienda. El automotor que atropelló a la anciana huyó del lugar. Las imágenes que usted ve en pantalla fueron enviadas por uno de nuestros televidentes, quien las grabó en el Boulevard El Naranjo en la zona 4 de Misco y nos las envió a nuestra línea de denuncias por WhatsApp 5534 8061. Vea cómo estas personas arriesgan su vida al trasladarse en este pick-up sobrecargado. Nosotros hemos tratado de trasladarle a usted siempre, el que tengamos conciencia. Mire cuántas personas. Además, vemos accidentes como el de las cañas, vemos muchos accidentes más y qué fácil sería aquí que cualquiera de ellos en cualquier momento pudiera ya no sostenerse más y caer a la cinta asfáltica. Pero también a nuestra línea de denuncias por WhatsApp fue enviada esta imagen grabada por el acompañante del conductor de un trailer y estas mismas evidencian el riesgo que corren estas cuatro personas, incluido un bebé. Ellas viajaban en una motocicleta en plena carretera al Pacífico. Por favor, sigue en sintonía de Noticiete porque en breve le informaremos sobre el mortal asalto que cobró la vida de una predicadora en Xuchitepeques. Volvemos enseguida. Todo lo que pasa en su comunidad para nosotros es noticia. Sea reportero o ciudadano. Noticiete somos todos. Recuerde darnos un reporte de lugar en donde se genera la noticia. Envíenos sus videos a nuestro WhatsApp 5534 8061. Lo habíamos anticipado incluso en nuestros titulares. Un fallido asalto cobró la vida de una mujer en una comunidad de Xuchitepeques. Lo que llama la atención, aparte de la violencia en la que vivimos, es que la mujer era reconocida por predicar el Evangelio. Entre cañaverales ubicados en el anexo Palo Gordo, entrada a la comunidad San Ramón de San Antonio Xuchitepeques, quedó varado este pick-up y en su interior yacía el cadáver de una mujer. Fue identificada por su esposo como Lucía Tzokpulux de 55 años. Era originaria de Totonicapán, pero residía en la aldea El Progreso de Mazatenango, siempre en Xuchitepeques. Ella era predicadora y su trágica muerte fue el resultado de un fallido asalto. A la llegada de la policía y el Ministerio Público, el señor Paulo Fausto Vázquez, esposo de la víctima mortal, relató que cuatro individuos a bordo de dos motocicletas salieron abruptamente de entre los cañaverales y le bloquearon el paso al pick-up verde en el cual viajaban los esposos. Al momento de detener la marcha, los delincuentes le gritaron a los esposos que bajaran del automotor y que les entregaran las llaves del vehículo, porque se trataba de un asalto. Al escuchar las exigencias de los delincuentes, el señor Vázquez decidió tirar las llaves hacia los cañaverales en un intento porque no se llevaran el pick-up. Sin embargo, la actitud del hombre enardeció a los asaltantes que de inmediato bajaron de las motos y se dirigieron hacia la cabina. Dos sacaron a golpes al señor Vázquez y lo agredieron en el suelo, mientras que los otros dos se dirigieron hacia Doña Lucía y la apuñalaron sin piedad hasta quitarle la vida. El esposo dijo que apenas pudo escuchar los gritos de auxilio, ya que también estaba siendo agredido. Después del crimen, los agresores subieron a las motocicletas y escaparon entre los cañaverales. Las fuerzas de seguridad efectuaron un rastreo por el área, pero no encontraron rastro alguno de los asaltantes, quienes al no poder llevarse el pick-up optaron por asesinar a esta predicadora. Hoy en nuestro segmento En la Red, le presentamos las historias más relevantes de Internet, así que ponga mucha atención porque vamos a iniciar con nuestro primer caso, y es la del misionero John Chau, quien estaba de visita en la India en una aventura misionera y a pesar de las advertencias intentó llevar un mensaje sobre el cristianismo a los miembros de la isla Sentinel del Norte, que está afuera del alcance de los visitantes y turistas para las leyes indias, debido a que es la tribu más aislada y hostil de todo el mundo. Por lo que Chau, al acercarse, no fue recibido como un invitado, pues fue atacado con flechas que atravesaron su cuerpo, quitándole la vida de inmediato. Mientras tanto, las autoridades analizan recuperar el cuerpo, pero debido al peligro que se corre, aún no se sabe la respuesta. Así que no cabe duda que la intención de Chau era la mejor, pero emitir todas las advertencias le costó la vida. Por aparte, seguimos con una de las playas portuguesas más conocidas por su belleza natural, pero esta vez es porque quedó grabado el momento en el que un saltador profesional iba a realizar un salto a más de 300 pies de altura. Sin embargo, cuando se lanzaron con su compañero, su paracaídas no se abrió, perdiendo la vida debido a la impactante caída. Desde aquí deseamos que descanse en paz y como dijeron sus compañeros, perdió la vida realizando lo que le apasionaba. Pero tenemos todavía una más y es una que finalizamos. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a ir hasta Los Ángeles, en California, en donde estas imágenes aéreas nos muestran las largas filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros en las autopistas debido a que los pobladores intentan salir de la ciudad para festejar el tradicional Día de Acción de Gracias. Así que si usted estuvo atrapado en el tráfico de hoy, solo recuerde estas imágenes que realmente no fueron mucho para Guatemala. Pendientes de nuestro segmento en la red, mañana tendremos más de estas notas que le dan la vuelta al mundo. Mientras tanto, autoridades del gobierno mexicano confirmaron que se mantienen los protocolos de apoyo a los migrantes centroamericanos que continúan llegando a su territorio. A la fecha se han completado los procesos para que decenas de familias obtengan el famoso asino. El último reporte de la Embajada de México en Guatemala establece que más de 3.700 personas que han llegado en caravanas han solicitado asilo. En este momento tenemos más de 3.700 solicitudes de refugio de la gente que realmente quiso entrar a nuestro país de manera documentada y con base a la propia ley de migración. Los demás, como la última caravana que acaba de entrar de salvadoreños, entraron 23 el día de antier y ayer entraron otros 17 de esta caravana de cerca de 300 que lamentablemente decidieron cruzar el río durante el día de ayer y fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y serán repatriados a su país. Es muy importante para todos los estados que las migraciones sean legales, que sean basadas en la ley y con plena garantía de los derechos humanos. El gobierno mexicano resaltó que es importante la promoción de los derechos humanos de las caravanas de migrantes que continúan llegando a la frontera con Guatemala. Hablamos ahora de un proyecto educativo que concluyó hoy con la graduación de más de 200 jóvenes que dominan el idioma inglés. Cerca de 200 jóvenes se graduaron de un proyecto interinstitucional que tuvo como objetivo mejorar la calidad educativa de cientos de guatemaltecos. El Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Municipalidad Capitalina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo unieron fuerzas y el resultado fue un éxito. Tenemos las capacidades y las calidades docentes en las cuales Calusaca aporta a los docentes y los docentes van a las minimunis a dar los cursos de inglés o sea, el estudiante no va a la universidad. Hemos graduado varios jóvenes apoyados a que ellos tengan un mejor empleo en estas becas de inglés. La verdad, cada vez nos piden más como alcaldía auxiliar y como municipalidad a poder ayudar a estos jóvenes a que se superen. La directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estuvo en el evento y se mostró satisfecha con el programa. Hubo un medio para que puedan tener más oportunidades también laborales de empleo y prueba de ello es que a la fecha más del 70% de los que han culminado este tipo de procesos educativos han accedido a oportunidades laborales. Los estudiantes indicaron que el fácil acceso a la educación bilingüe y el bajo costo fue determinante para que ellos pudieran terminar el ciclo. Es un gran ahorro y un gran logro lo que uno puede aprender. Los planes son buscar trabajo principalmente. Felicitaciones por esta iniciativa y también a los jóvenes que han logrado alcanzar esta meta. Ya vieron ustedes, se puede lograr lo que uno se propone. Y en instantes aquí en Noticiete le presentaremos cómo el buen corazón de nuestros televidentes ha permitido una nueva oportunidad de vida. No cambien. Vea usted, en la siguiente nota le daremos a conocer el gesto de amor que un hombre tuvo hacia su hijo. Este es tan solo uno de tantos resultados positivos que la bondad de nuestros televidentes ha logrado en las historias de vida. En nuestros segmentos de historias de vida nos hemos caracterizado por siempre darle seguimiento a todos nuestros casos. Y hoy quiero recordarles particularmente el de Sergio, un joven que cuando nosotros lo conocimos sufría de insuficiencia renal. Sin embargo, hoy la situación ha cambiado y esto gracias al amor de su padre. Bueno, con el acto que mi papá hizo hacia mí, pues estoy realmente agradecido con él ya que mi vida, por decirlo así, ha cambiado por completo. Porque no es fácil estar en una máquina, conectado tres horas en una máquina, ya que son muchas perforaciones las que le hacen a uno en el cuerpo. Yo he tenido, llegué a tener en los cuatro años, llegué a tener cuatro catéteres. Tuve el del estómago que le llaman diálisis peritoneal y hemodiálisis. Se me infectaba un catéter, el primero se me infectó a los seis meses. Luego es que, luego me lo cambiaron y se me volvió a infectar. Luego lo tuve en la pierna y así iban los procesos, siempre va. Desde los 16 años, Sergio inició a padecer insuficiencia renal. El camino para ganar la lucha fue duro y cuando ya no podía, los televidentes los ayudaron. Hubieron muchas personas que nos brindaron la mano, personas que nosotros ni siquiera conocíamos ni en sueños habían pasado. Siempre nos brindaron la mano, ya que estamos orgullosos nosotros de ser guatemaltecos, porque siempre yo me he dado cuenta que los guatemaltecos siempre nos damos la mano unos con otros. Aunque se logró la operación, ahora necesita varios medicamentos para recuperarse. Pero don Adolfo no cuenta con recursos económicos, ya que para someterse a la operación y salvarle la vida a su hijo, tuvo que sacrificar su trabajo. Uno se arriesga a quedarse uno, no sé por cuánto tiempo me quedé yo sin trabajo por unos seis meses, por unos seis meses o menos tiempo, pero a mí lo que me interesa es la salud de él, la salud de mi hijo, lo interesante. Y ya lo después, como dicen las escrituras, todas las cosas vienen por añadidura. Sin duda, el amor de padre hacia un hijo es inmenso. Poner en sacrificio uno su vida, pero uno por su hijo, como dice la palabra, uno por su hijo, dar la vida. Y gracias a Dios aquí lo tengo a mi lado. Esa es la esperanza grande que yo tengo. Si usted desea ayudar a esta familia, puede ser con eritroproyetina, ya que Sergio debe inyectarse, pero la falda de dinero lo ha limitado, comunicándose al 32 33 79 51 o bien realizando un depósito a la cuenta monetaria del GIT 019 00 00 51 81. Ahora no solo el acto de amor que realizaron mantiene unidos a padre e hijo, sino también la acción que se llevó a cabo para que don Adolfo pudiera darle más vida a su hijo Sergio. Es por eso que hoy estamos haciendo el llamado a usted para que pueda ayudarlos y así colaborar con su recuperación. Con imágenes de Werner Álvarez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez. Vecinos de un sector de la zona 14 nos envían esas imágenes a través de nuestra línea de denuncias por WhatsApp 55 34 80 61. Este caso corresponde a una construcción inconclusa que ha sido utilizada por malos ciudadanos como vertedero de basura que genera contaminación en plena zona 14. Ojalá se encuentre una solución a este problema. Ustedes sigan enviando sus denuncias, sus comentarios, sus imágenes a nuestra línea de WhatsApp. Pasamos ahora a otras noticias ya que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dio dictamen favorable a la iniciativa 54 14 que busca combatir a las pandillas delincuenciales. La iniciativa que consta de seis artículos busca reformar el decreto 7 de la Ley de Orden Público para que el Presidente de la República declare estado de sitio para el combate de las organizaciones de alta peligrosidad y para que las fuerzas de seguridad se fortalezcan para accionar en defensa de la población. La Ley de Orden Público restringe libertades individuales para combatir ciertos flagelos. Por ejemplo, se aplica el narcotráfico. Ustedes han visto lo que ocurrió en Tajumulco y Chihuahua, San Marcos, cómo se dictó estado de sitio cuando hay temas de insurrecciones y creemos que se debe poder aplicar también el levantamiento de garantías, es decir, decretar un estado de sitio para combatir pandillas. Es combatir las pandillas cuando hay suficientes presunciones de que existe una pandilla y son áreas concretas definidas. Por ejemplo, podría ser una parte de la zona 18, una parte de la ciudad capital, una parte del Gaito, zona 3. es decir, se ubica la región y se podría sectorizar el estado de sitio solo para esa región y por supuesto con un tiempo definido que es de un mes como lo dice la ley de orden público. El presidente de la comisión indicó que la propuesta tiene algunas limitantes y es que durante el estado de sitio no aplica hacer compras por excepción. Ahora la iniciativa debe ser conocida en el pleno y continuar su trámite en primera, segunda y tercera lectura hasta su aprobación. El Tribunal Supremo Electoral presentó la nueva metodología para el proceso de empadronamiento en el extranjero. Este se realizará por medio de una aplicación para teléfonos inteligentes. Y en ese sentido pues el Tribunal Supremo Electoral está siempre en la preocupación de mejorar el servicio que pueda dar a estos ciudadanos para facilitarles el empadronamiento. Por lo tanto, hoy les vamos a presentar una actualización al aplicativo que ya desde el 15 de julio está en la página del migrante del Tribunal Supremo Electoral. José Rivas, jefe de informática del TSE, demostró cómo se realizaría el proceso de empadronamiento. esta es la pantalla donde la persona va a tener entonces la persona presenta su EFI creo que me está temblando la mano dale vuelta y automáticamente obtengo todo el dato del ciudadano. Julio Solorzano, magistrado vocal primero del TSE afirmó que el proceso de empadronamiento por esta vía es seguro. Les puedo garantizar y les invito a que vienen a nuestro padrón no existen dos personas empadronadas. Hay homónimos y se ha dado y cuando aparecen homónimos dicen es la misma persona que está empadronado les garantizamos el tribunal garantiza y lo ha hecho durante todos los procesos electorales que solo aparece la persona que puede y por eso decimos solo vota el que esté en el padrón. Con el fin de impulsar el turismo entre Guatemala y México autoridades del vecino país inauguraron la semana de promoción turística de Quintana Roo es por ello que una firma hotelera estará en el país hasta el 24 de noviembre esperando concretar negocios. Somos una empresa mexicana y venimos a presentar todos nuestros hoteles para que los conozcan en especial los hoteles del estado de Quintana Roo. Tenemos 12 propiedades de muchas marcas y las vamos a presentar el día de hoy para que las conozcan y podamos conocer y disfrutar mucho toda la oferta turística que tiene el estado de Quintana Roo. Iniciamos el día de ayer con un cóctel vamos a estar trabajando el día de hoy el día de mañana y hasta el sábado con algunas reuniones de trabajo vamos a tener interacciones con agencias de viajes vienen también nuestros compañeros de líneas aéreas entonces vamos a tener ahí un intercambio de negocios durante 3, 4 días estaremos terminando el día domingo. Autoridades de la Embajada de México resaltan las facilidades para viajar a suelo mexicano de forma legal ya sea para actividades de negocios o de turismo con el ADPI ustedes pueden llegar a la frontera pedir una tarjeta que es gratuita esa con una duración de 5 años y permite el acceso a cualquier estado de la frontera que es Chiapas Campeche Tabasco y Quintana Roo hasta por 7 días la Embajada de México ofrece 4 mil citas al año para guatemaltecos que desean obtener una visa un tema fundamental que nos impide tener una mayor producción de visas es la no presentación de las personas es decir que hacen citas que no van a cumplir porque les faltó un requisito o no pudieron cumplir con los requisitos y ahorita es el 20% de las citas no se realizan porque la gente no se presenta el turismo es el motor de desarrollo en la región resaltaron autoridades mexicanas es por ello que se fomentará el apoyo binacional creo que esto le asombrará y es que el recibo de la luz llegará con rebaja para los habitantes de algunos municipios de nuestro país le daremos los pormenores de esta noticia cuando volvamos de una breve pausa así que no cambie estamos de regreso aquí en noticiete con importantes noticias en el guate informó que se suspenderá el cobro del alumbrado público en ocho municipios del país vea usted a partir del 1 de diciembre los usuarios de los ocho municipios no tendrán en su factura el concepto de alumbrado público debido a que se pudo establecer que en estas comunas seis de cada diez personas pagan más por iluminación de las calles que por su propio consumo el concepto de tasa municipal de alumbrado público por considerar de que los montos y recaudos obtenidos por estas ocho municipalidades en términos generales son son lesivos para la economía de nuestros clientes como característica general de estos municipios tenemos de que reciben hasta un poco más de doscientos cincuenta por ciento de remanente mensual es decir la diferencia entre lo que se recauda por concepto de alumbrado público y lo que se gasta en la energía que sirve para iluminar las calles y avenidas de sus respectivos municipios en el caso por ejemplo de Asunción Mita recibe mensualmente trescientos ochenta mil quetzales es el diferencial entre lo que se recauda y lo que se consume San José Acatempa tiene un diferencial de ciento diecisiete mil quetzales Chiantla son trescientos ocho mil quetzales La Esperanza en Quetzaltenango ciento ochenta y seis mil quetzales San Juan Comalapa Chimaltenango doscientos cinco mil Zaragoza en el mismo departamento ciento treinta y ocho mil San Andrés Semetabaj en Zorolá sesenta y cuatro mil y Río Hondo Zacapa doscientos ochenta y dos mil estas son las ocho municipalidades con las cuales es decisión de la municipalidad perdón decisión de Narguate rescindir los convenios que nos facultan a recaudar a nombre de las comunas el monto del alumbrado público que cada vecino paga El funcionario comentó que en las próximas semanas se ampliará esta disposición a otras doce comunas Un grupo de albañiles vio de cerca la muerte luego de quedar soterrados en un incidente ocurrido en Zorolá Dos personas que se encontraban trabajando fueron rescatadas luego que fueran sepultadas por una cantidad de tierra cuando realizaban labores de construcción en el barrio San Antonio de la Cabecera El incidente fue cuando se encontraban realizando una zanja para un muro de construcción aproximadamente de dos metros de altura donde a gritos alertaron a los vecinos Ellos fueron identificados como Mateo Chumil de 58 años con fractura en la pelvis y en el pie derecho así como Héctor Manuel Júmez Cortés de 19 años con golpes en diferentes partes del cuerpo Ellos eran originarios del Molino Belén de esta misma cabecera Bomberos voluntarios fueron alertados donde al llegar al punto trabajaron por más de 45 minutos para poder rescatarlos donde fueron trasladados las dos personas a la emergencia del hospital de la cabecera para quedar bajo observación de los médicos desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán Asimismo varias llamadas de emergencia alertaron a los bomberos voluntarios sobre un incendio en Palinescuintla El siniestro le costó la vida a una joven mujer de 22 años que no logró salir del inmueble que ardía en llamas porque no alcanzó la silla de ruedas que le servía para movilizarse Los socorristas tardaron varias horas en combatir las llamas Este jueves el Pleno del Congreso de la República inició sesión permanente para la aprobación por artículos de la ley de presupuesto del próximo año El Pleno del Congreso de la República avanzó este jueves en la aprobación del título primero de la ley del presupuesto para el 2019 por lo que se declaró en sesión permanente para aprobar por artículos y redacción final las asignaciones presupuestarias al Ministerio para el ejercicio fiscal del próximo año El día de hoy efectivamente estamos ya en la redacción final y por artículos de la ley del presupuesto tuvimos que recurrir a una sesión permanente para así convocar el lunes y martes y no entorpecer y que no lo vean como una mala acción estemos entorpeciendo el derecho que tienen los señores diputados de interpelación Logramos avanzar el primer capítulo hoy nos quedamos ya a una votación de terminar el segundo capítulo lo que esperamos es que el día lunes con los consensos que encontremos mañana y lunes por la mañana tendremos ya los votos necesarios para el artículo 3 y la redacción final del mismo dándole una posibilidad alta de que podamos aprobar el presupuesto de la República El primer artículo en recibir enmiendas fue el número 6 sobre presupuesto de egresos donde la mayoría de propuestas era reducir lo asignado al Ministerio de Desarrollo para beneficiar al Ministerio de Salud Pública y a la Universidad de San Carlos de Guatemala sin embargo hasta el momento ninguna alcanzó los votos suficientes para la aprobación El presupuesto general del 2019 es de 87.715.064.000 que se dividen en Funcionamiento 51.273.896.902 Inversión 17.030.167.098 El Pleno del Congreso continuará la discusión por artículos el próximo lunes 26 de noviembre hasta su aprobación Un hombre fue sentenciado a más de mil años de cárcel como sabemos que le sorprende le invitamos para que se quede con nosotros para que le demos los detalles cuando regresemos En el caso penal conocido como Transurbano el juez undécimo de lo penal José Eduardo Cojulún en marzo de este año resolvió con lugar la solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que el ex presidente de la República Álvaro Colón el ex ministro Salvador Gándara y otros ex funcionarios quedaran sujetos a una investigación por la supuesta malversación de 250 millones de quetzales con la creación del sistema de transporte público Transurbano El abogado defensor de Gándara presentó una acción de amparo en la sala de apelaciones solicitando celebrar audiencia de revisión de los medios La acción legal fue resuelta con lugar En el caso Transurbano está pendiente discutir la discusión del Ministerio Público para que el ex presidente de la República Álvaro Colón y sus ex funcionarios enfrenten un juicio por defraudar al Estado por 270 millones de quetzales En el juzgado de mayor riesgo de se discute en audiencia de primera declaración si el abogado Mario Alfredo Menéndez Martínez participó en actos ilegales para lograr la libertad de un hombre que fue capturado en noviembre de 2013 transportando sospechosamente 600 mil quetzales en efectivo En la diligencia se reprodujeron llamadas telefónicas intervenidas en las cuales a criterio de la Fiscalía se coordinó la elaboración de facturas falsas En las conversaciones interlocutores hablan en código sobre el dinero y la captura de Juancho Al efectivo lo identifican como National Geographic La jueza Erika Lorena Aifan resolvió que el abogado Mario Menéndez quedará sujeto a una investigación penal En la primera declaración del empresario Raúl Osoy Penados la Fiscalía reprodujo la declaración en anticipo de prueba del ex secretario de Roxana Valdetti Juan Carlos Monzón El fiscal solicitó que el sindicado quede sujeto a una investigación penal en los casos terminal de contenedores Quetzal y cooptación del Estado Los jueces de un tribunal de mayor riesgo condenaron a más de 5.160 años de cárcel al ex caibil Santos López Alonso Los juzgadores lo encontraron responsable de una masacre que se cometió en contra de los habitantes de la comunidad 2R en Petén en 1982 Bueno y nuestro punto final ya para despedirnos en esta noche de jueves hablaremos sobre la comisión de postulación para contralor general de cuentas de la nación Pues con eso nos despedimos ya que se ha definido ya el listado de candidatos elegibles para el cargo Feliz noche En total 14 postulantes continúan dentro del proceso inicialmente se recibieron 41 expedientes Ahora quedan 14 ya 14 Entonces estos 14 forman ya el punto de referencia fundamental para dar el voto Pero al realizar la votación los comisionados tendrán a su vez el resultado de pruebas psicométricas el resultado de la entrevista y los resultados de los impedimentos o tachas Los resultados de las pruebas psicométricas y revisión de las tachas en contra de los aspirantes se realizará a partir del próximo miércoles Está pendiente de que las instituciones a las que se le solicitó información de impedimentos o los candidatos los puedan enviar y así poder evaluarlos de manera conjunta a partir del día miércoles Hago un llamado también a la ciudadanía que si tienen algunos impedimentos o los candidatos que están en el proceso de selección para contralor general pueden dirigir su información llenando los requisitos correspondientes Por el momento un candidato presentó un recurso en contra de la comisión para ser incluido dentro del proceso mientras tanto se contabilizan dos quejas contra aspirantes y así y y y y y Gracias.